1, 2, 3, 4 marchando mi combo formo un aloroto 1, 2, 3, 4 salte que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto 1, 2, 3, 4 que va pasando mi con la matazora Poder esa tela, si el deporte controla el negro te consuela Rompe esa consola, por Nelly la abuela Como si no sea, la mi piel canela Vea la vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por pela Vea la vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por pela Marcha 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto 1, 2, 3, 4 salte que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto 1, 2, 3, 4 salte que va pasando mi combo Ella si ropa, flota en la droga, un lugar que se crua Como champán en coca, si se pone la bota, la nota te explota Dale un trabecido, no es solita, se azota Se rota toda, te invierta como boba Su beso de muerta que sabe a poco va Y anda con tu combo que dice que va todo eso lo vemos ahora Ahora 1, 2, 3, 4 marchando mi combo forman aloroto 1, 2, 3, 4 salte que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto 1, 2, 3, 4 que va pasando mi combo Socio no me ronque porque va a sentir el torque No te esboque ni no provoque o te dejo caer el bloque Socio no me ronque porque va a sentir el torque No te esboque ni no provoque o te dejo caer el bloque Marchen 1, 2, 3, 4 marchando mi combo forman aloroto 1, 2, 3, 4 salte que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto 1, 2, 3, 4 que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 marchando mi combo forman aloroto 1, 2, 3, 4 salte que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto 1, 2, 3, 4 salte que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto 1, 2, 3, 4 marchando la gasta forman aloroto